Hola que tal, bienvenidos a otro video de Ovejas Electrónicas y en el video de hoy les voy a mostrar la compra más cara y más riesgosa que he hecho en Aliexpress o Alibaba una cosa que yo siempre he recomendado es si vas a comprar en estas plataformas es compra dentro de la plataforma pero por fin me arriesgué, hice una compra fuera de la plataforma con un vendedor que ya previamente había tratado de un minador KD Box Pro así que en este video vamos a ir al unboxing esperemos no me hayan estafado esperemos no venga una caja de zapatos aquí adentro así que sin más, pues vamos a abrirlo y vamos a ver que viene adentro una de las cosas que noto es que viene efectivamente súper envuelto eso me da una tranquilidad para los que no sepan que KD Box Pro es un minador ASIC que prácticamente lo que hace es que lo conectas en la luz de tu casa le pones internet y empieza a minar criptomonedas empieza a generar criptomonedas en una cartera digital entonces pues yo decidí comprarlo pensando que sería una buena inversión si no han visto los otros videos que he hecho sobre minadores se los dejo aquí arriba estoy planeando hacer un poco videos más recurrentes respecto a ellos de cuánto ganan si vale la pena, si no vale la pena y sobre todo pues ayudar a que ustedes si quieren comprar y iniciarse en el mundo de los minadores pues puedan tener las herramientas para hacerlo porque pues no es fácil bueno, como vemos pues viene súper bien empaquetado viene bastante protección de seguridad eso a mí me tranquiliza mucho me hace pensar que si viene lo que me prometieron pues viene bien protegido más protectores hay que recordar que este lo compré con una fuente de poder se llama PSU de 600 watts y como podemos ver aquí viene la caja viene bueno, ahorita lo pongo al lado aquí viene más protección y aquí abajo viene el minador vamos a voltear esto con cuidado listo listo, listo y listo ok entonces aquí por fin tenemos lo que presunta ser presuntamente es un minador pero bueno les platico lo que yo pedí es un minador KD-Box Pro nuevo este acaba es reciente acaba de salir está alrededor de unos 110 mil 120 mil pesos la verdad es que es una inversión bastante cara pero bueno esperamos el retorno de inversión sea igual de beneficioso y también pedí su PSU o su fuente de poder para poder conectarlo y en teoría pues todo funcione de manera transparente vamos a abrir primero la fuente de poder para asegurarnos de que si viene adentro vamos a poner el minador un momento allá al lado la fuente de poder es bastante estándar es para 600 watts este mientras que el minador solamente requiere 250 es una de las grandes ventajas de este minador que es un minador de baja potencia lo cual pues se puede conectar en casa sin esperar altas facturas en la cuenta de luz como podés ver viene su cable viene un cable bastante un cable bastante resistente vemos que adentro viene la fuente de poder estas fuentes de poder realmente no son exclusivas para minadores es algo que aprendí son fuentes que se pueden usar para bueno se usan o se diseñan para computadora y este pues eventualmente pues los minadores ASIC ocupan las líneas sentadas entonces se pueden usar si tienen una fuente de poder en su casa con 100 voltajes simplemente es encontrar la conexión correspondiente y conectarlo a su minador ¿no? ahora vemos que viene un manual de como usarlo como instalarlo y vamos a abrirlo bueno el hecho de que haya llegado la fuente de poder nueva intacta pues eso te da un cierto grado de confianza de que lo que venga aquí adentro pues va a venir bien ¿no? la fuente de poder se ve completamente nueva se ve bastante bien como les mencionaba viene llena de puertos y conexiones pues porque esto normalmente se usa para una computadora pero pues nosotros lo vamos a usar para alimentar nuestro minador ASIC aquí viene su manual que vamos a poner de lado y ahora sí la se hace el pastel lo que nos interesa y lo que medio nos surge pues es conocer si este minador es lo que es viene nuevo o viene algo más como les decía es un minador de Goldshell Giddybox Pro y nada vamos a abrir bien sellado se ve bueno la caja se ve en perfectas condiciones no se ve gastada maltratada aquí un poquito golpeada pero pues nada alarmante o que te haga pensar que podría venir algo dañado aquí adentro abrimos la caja se siente nueva o sea se siente como los dobleces se van generando apenas en este momento entonces eso me da una seguridad viene más protección dentro del propio minador que es nativo del minador al parecer vienen aquí y algo en chino es el tutorial y viene un código QR lo vamos a dejar aquí de lado y aquí viene nuestro pequeño minador a mí me sorprende mucho pensar cómo han evolucionado los minadores yo como pueden ver en los videos que voy a dejar aquí arriba tengo un minador L3 Plus y un L3 Plus Plus el cual está gigante está pesado está estorboso y esto se ve verdaderamente estético vemos que viene su antena para conexión wifi lo cual es nuevo también y nada más la caja viene prácticamente vacía pero como podemos ver este es el minador es una chulada o sea se siente muy bien la calidad se siente muy bien y pensar que es una máquina de 100 mil pesos te hace pensar obviamente la manufactura que tiene adentro los materiales y toda la tecnología y la ingeniería que han puesto al desarrollar este minador la verdad es que se ve bastante bien se ve bastante bonito vamos a tomar una pausa para poder conectarlo y ver cómo funciona pero al menos sabemos que no nos estafaron y si nos estafaron pues estamos a punto de descubrirlo entonces vamos a conectarlo y ver qué es lo que sucede y una vez conectado todo pues bueno ahora si viene la hora de la verdad esperemos funcione y vamos a ver qué pasa no prendió bueno ya volvimos listo después de investigar un poquito para hacer que la fuente de poder necesita un jumper para poder conectar el voltaje con la tierra y así poder cerrar el circuito y energizar el minador tenemos un pequeño una pequeña solución que hay que investigar más a detalle si es la óptima pero al menos ahorita va a funcionar para hacer la prueba así que sin más pues ahora sí la prueba final no lo he encendido así que también será la primera vez que lo veo y lo prendemos y listo ok los ventiladores van subiendo van subiendo hace un poco de calor en este cuarto así que entendería que subieran a altas temperaturas quisiera creer que esos ventiladores penaltos eran el sistema de arranque que así era el L3 plus perdón el L3 plus pues nada parece ser que todo está bien todo está funcionando no me siento estafado entonces pues ¿cuáles son mis conclusiones? primero que nada el minador está increíble o sea es muy pequeño en comparación con el L3 esto no hace nada de ruido realmente se escucha muy silencioso también tiene que ver con que este es nuevo y los otros que compré son usados si ustedes van a invertir en un minador mi recomendación es invierten en algo nuevo para que pues le saquen el mayor provecho ¿no? por otro lado el tamaño la calidad la fuente de poder igual súper silenciosa no se escucha nada así que este pues nada me siento muy contento con la compra me siento muy satisfecho con el vendedor y aquí viene la parte interesante y la parte importante varios de ustedes me han estado contactando por mis redes sociales en Ovejas Electrónicas en Instagram o en Facebook y me están pidiendo que les ayude a comprar minadores y a varios de ustedes pues ya por fortuna les he ayudado les he llevado el proceso pero ahora con el cambio de que en Alibaba no se pueden comprar minadores directamente lo tienen que hacer directo con un vendedor de confianza a pesar de que yo les pueda dar el vendedor sí o no aún así tienen que hacer diferentes transacciones Swift si no ubican cómo son son algo complejas son transacciones internacionales en donde tienen que transferir su dinero a Hong Kong y pues obviamente no es algo sencillo y sobre todo con una transacción tan fuerte pues puede ser hasta un poco peligroso si lo hacen mal entonces lo que en Ovejas Electrónicas vamos a hacer es que vamos a ofrecer el servicio de compra de minadores como podemos ver aquí está el ejemplo claro de que el vendedor que tenemos es confiable realmente nos entregó lo que nos prometió si hubo ahí cierto riesgo pero pues todo bajo control nada que no pudiéramos controlar nada que no estuviera en nuestras manos y vamos a ofrecer ese servicio para que ustedes puedan adquirir su minador y cómo va a funcionar simplemente ustedes me contactan por Ovejas Electrónicas yo les doy la lista de minadores con el precio actualizado al día de hoy o dos o tres días el precio que les dé variará por un dos o tres por ciento con respecto al precio final cuando se deciden hacer la compra si ustedes me dicen ah sabes que yo quiero comprar este minador yo me encargo de todo el proceso yo voy a hablar con el vendedor yo voy a encargarme del envío ustedes simplemente me dan la dirección yo les paso la cuenta a donde vamos a transferir el dinero y si quieren existir más seguros lo podamos hacer con una llamada telefónica es decir ustedes jamás no nos van a transferir el dinero a nosotros lo van a transferir directamente a la cuenta del vendedor a la cuenta del vendedor en Hong Kong y pues ya yo les voy a estar guiando con el proceso les vamos a mandar el paquete por UPS de HL o FedEx cualquier envío premium por ejemplo para este de 100 mil pesos yo solamente gasté 700 pesos mexicanos de impuestos entonces también vamos a tratarles de ayudar a decrementar esos impuestos que van a tener que pagar sí o sí pero vamos a tratar de evitar que sean los más posibles y al final lo que nosotros vamos a ganar es que estaremos ganando antes de hacer la transacción de 100 mil pesos estaremos recibiendo un 3 de 5 a 10% de comisión dependiendo del precio del minador que quieran comprar directamente a una cuenta personal aquí en México entonces si quedó claro va a haber dos gastos aquí primer gasto es el gasto del minador ese va íntegro al vendedor en China y va a haber un gasto del 5 o 10% dependiendo del minador del que vayan a comprar directamente a nosotros que es como un servicio y que se ofrece cambio pues obviamente un vendedor de confianza seguimiento de todo nos vamos a llevar de la mano de cómo comprarlo cómo instalarlo después de que les llegue el minador vamos a tener una hora de sesión completamente gratuita para que les explique cuál es el mejor cuál es la mejor forma de mantenerlo limpio cuál es el mejor el mejor pool de minadores para su minador en específico cómo configurarlo les vamos a ayudar a generar su cuenta si es que no la tienen y resolver cualquier duda que tengan así que espero esto les ayude espero les quite las dudas y si tienen muchas dudas recuerden que están nuestros servicios disponibles en nuestras páginas en nuestras redes sociales o nuestra recién nueva página de internet por cualquiera de los dos lados nos pueden contactar así que pues ya lo saben denle like suscríbanse unanse al rebaño esperen los siguientes videos sobre si este minador realmente valió la pena o no y pues nos vemos en el que sigue en el que sigue Gracias.